Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando. A continuación te ofrecemos nuestro acostumbrado resumen informativo en el que te ponemos al día con lo que está pasando. La Fiscalía de Portugal aún desentraña la trama de corrupción que involucra a la empresa estatal Petróleos de Venezuela y al extinto banco Espíritu Santo que quebró en 2010. Las nuevas pistas en este caso ahora apuntan al general Lucas Rincón Romero, quien se desempeñó como embajador de Venezuela en Portugal hasta 2022. Rincón, recordado por anunciar la renuncia del presidente Hugo Chávez tras los hechos del 11 de abril de 2002, fue una pieza clave para el establecimiento y posterior mantenimiento de la relación comercial entre el grupo Espíritu Santo, Banco Espíritu Santo y empresas públicas venezolanas, según reveló la Fiscalía de Portugal. Instancia que sostiene que el militar y diplomático venezolano recibió pagos de sobornos de la entidad financiera por el orden de los 9.6 millones de dólares. Así lo reseñó además el portal Corruptómetro de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en el que califica de cínicas las declaraciones del presidente de Israel, Isaac Herzog, de pedir decencia a Venezuela y a otros países de Latinoamérica a propósito de la ofensiva que se lleva a cabo en la Franja de Gaza. Para la Cancillería venezolana, el planteamiento de Herzog fue desvergonzado y consideró que sus actos sobrepasan largamente el límite de la decadencia y el respeto, al tiempo que atildó las acciones militares israelíes como crímenes de lesa humanidad. Hablamos ahora de un tema más local, nos venimos a la ciudad capital, porque a través de la red social Ex, varios usuarios han reportado la rotura de una tubería matriz en las adyacencias de la estación zoológico de la parroquia Caricuao. De hecho, en imágenes que han compartido y también videos, se puede apreciar cómo se inundó la avenida principal de la UD3 y cómo afecta, por supuesto, a quienes transitan por esa vía. Así que residentes de la zona hicieron un llamado a Hidrocapital para que atienda la situación. Además, se refieren que a consecuencia de este problema, el servicio de agua está suspendido en esa zona. En materia económica, y según señaló el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA y Talbatencio, cinco productos de la llamada aceita navideña tuvieron entre 5% y 12% de aumento en los precios en comparación con 2022. Y esos productos fueron el pan de jamón, alcaparras, pavilo y las hojas de las hallacas. Y en internacionales, el senador norteamericano por el estado de la Florida, Rick Scott, aseguró que Estados Unidos no levantará las sanciones que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro hasta tanto haya elecciones libres, transparentes y justas. Scott, quien criticó algunas de las decisiones que ha tomado recientemente la administración de Joe Biden, aseguró que Estados Unidos debe hacer que el gobierno venezolano permita la participación de María Corina Machado en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Pero hablemos ahora de Argentina, país que este fin de semana celebrará elecciones presidenciales, por lo cual el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el diputado libertario, Javier Milei, pusieron punto final a sus campañas con miras a esta segunda vuelta presidencial. Unos comicios de final abierto y cuyo desenlace tiene en vilo al país suramericano. El resultado del domingo todavía es una incógnita porque hay un gran porcentaje de indecisos y de las nueve encuestas publicadas en las últimas semanas, cinco dan ventaja a Milei y cuatro a Massa, pero con diferencias entre ambos que en la mayoría de los casos entran en el margen de error de todo sondeo. Así que las cartas están echadas y quien gana el próximo domingo por mayoría simple conducirá a Argentina desde el 10 de diciembre y por un periodo de cuatro años. En Perú, el gobierno decidió prorrogar por 60 días el estado de emergencia en nueve distritos del país, dos de ellos en Lima, para combatir la inseguridad ciudadana con el apoyo de las Fuerzas Armadas, a pesar de que el Congreso censuró al ministro del Interior, Vicente Romero, por un aparente fracaso de esta medida. La extensión se cumplirá desde el 19 de noviembre al 19 de enero próximo, después de que el gobierno de Dina Boluarte decretó el estado de emergencia para combatir el crimen organizado y la delincuencia en varios distritos afectados desde septiembre de este año. Y en deportes, luego de haber sido escogido de forma unánime como el jugador más valioso, es decir, el MVP de la Liga Nacional de Major League Baseball en la temporada 2023, el venezolano Ronald Acuña Jr. opreció sus primeras declaraciones desde el logado de los Tiburones de la Guaira. equipo con el que debutó en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y que, por cierto, vencieron a los Tigres de Aragua. Acuña aseguró que espera tener una temporada mejor que esta el próximo año. Lo cierto es que el venezolano es el pelotero latino número 17 en llevarse el premio MVP, el más valioso. El último había sido el cubano José Abreu en la campaña 2020. Y en la Liga Nacional, Acuña Jr. es el quinto pelotero latino en ganar el MVP del Viejo Circuito. Los otros cuatro habían sido Roberto Clemente, Orlando Cepedas, Amisosa y Albert Pujols, quien lo ganó en tres ocasiones. Pero sigamos hablando de béisbol, porque los propietarios de los equipos de grandes ligas aprobaron la solicitud de los atléticos para dejar Oakland y mudarse a Las Vegas, a Nevada, después de la temporada 2024. Así que la ciudad del pecado, como le dicen a Las Vegas, será la cuarta sede de los atléticos desde su fundación en Filadelfia entre 1901 y 1954, siguiendo por Kansas City. Allí jugaron 13 temporadas hasta llegar a Oakland en el año 1968. Así que con la aprobación de esta nueva sede, los atléticos se convierten en el primer equipo en mudarse de ciudad desde que los Expos dejaron Montreal y pasaron a Washington como los nacionales en 2005. Y en entretenimiento, mientras todavía seguimos celebrando esos Grammy latinos que ganaron los venezolanos Joaquina, Luis Fernando Borjas, Lazo y Huáscar Barradas, ahora cruzamos los dedos porque Venezuela pueda ganar otra corona este fin de semana en el Miss Universo. Y es que las 84 aspirantes ya lucieron coloridos e imponentes trajes en el desfile de traje típico que estuvo enmarcado en una gala que supone el último evento de demostración previo a la final del certamen que será este fin de semana. Las más aplaudidas en ese desfile en traje típico fueron las de representantes latinoamericanas, Venezuela por supuesto incluida. Sin embargo, la candidata salvadoreña Isabela García levantó de sus asientos a buena parte de los asistentes. El público la ovacionó después de ver ese imponente vestido con el que representó a un volcán. En el caso de nuestra Diana Silva, lució un imponente traje típico alusivo a los Diablos de Yare. Hablemos también de arte porque una obra del maestro Osvaldo Vigas fue subastada y estableció un nuevo récord para el artista. Y es que la casa de subastas Sotheby's ofreció obras de importantes maestros latinoamericanos, los más reconocidos entre el 14 y el 16 de este mes y resaltan particularmente los resultados de las obras del artista cubano Wilfredo Laman, del mexicano Rufino Tamayo y del venezolano Osvaldo Vigas. Y cabe destacar además que esta subasta incluyó también obras de los venezolanos Jego, Soto y Cruz Diez. Pero en el caso del maestro Vigas, la obra con citaduras fechada en 1972 alcanzó los 444.500 dólares convirtiéndose en un nuevo récord histórico para este artista venezolano. El óleo sobre tela de 180 por 150 centímetros fue adquirido por una importante colección privada de Asia y este récord supera con creces el alcanzado por el artista en el año 2015 con la obra Paraíso Inconcluso, cuando la casa Sotheby's lo subastó por 221.000 dólares. Queremos escuchar tu voz 0414-119-7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia 0414-119-7230 Somos tu voz